Este 31 de marzo, nuestra belleza latina le tiene preparado un gran homenaje a la diva de la banda, Jenny Rivera, fuente de inspiración para las concursantes. Jenny Rivera simboliza mucha fuerza, especialmente a la mujer inmigrante en este país, que nunca se rinde, siempre sigue adelante, luchadora, no solamente por ella, por su familia. Es una gran representación de todas nosotras que estamos aquí hoy en día. Además, el show empezará con 18 concursantes y se eliminarán 6 para terminar solo las 12 finalistas, lo cual ha empezado a causar muchos nervios. A mí por lo menos me ha quitado el sueño, chicas. ¿Y a ustedes? Bueno, a mí se me ha hecho bien difícil acostumbrarme a la comida, a la dieta, a la ensalada, a la pechuga, me hace falta mi mangú y mi sazón. Sí, mira, yo extraño mucho a mi familia, extraño esa comida mexicana, ese guacamole que mi mami siempre me hace, entonces es muy duro. A otras participantes les ha afectado físicamente. Ayer me sacaron la muela cordal, era un dolor insoportable, ya no lo aguantaba más, pero ahora me tocó un photoshoot, lo hicimos muy bien, gracias a Dios. Como pueden ver, tuve un accidente haciendo ejercicios, corriendo, me caí, pero aquí estoy dando al 100% como toda una luchadora y buena dominicana. Pero lo mejor de los ensayos fue que por fin pudimos entrevistar a Audrey Rijo, la ya célebre dominicana que levantó una gran polémica por las fotografías que se filtraron en la internet de ella desnuda. Hola, ¿es cierto que las fotografías que aparecieron en el internet las filtró tu novio o tu esposa? No te puedo responder esa pregunta. Pero esa fotografía, ¿quién las tomó? ¿Un fotógrafo profesional o las tomó tu pareja? Tampoco te puedo responder. ¿Tienes más fotografías por ahí que van a ir saliendo en el concurso o esas son las únicas? Tampoco te puedo responder. ¿Crees que eso va a afectar en el concurso? ¿Crees que las fotografías van a llevarte a que te expulse? No lo sé, la verdad no lo sé. ¿Te gustaría dedicarte a eso, a la fotografía, a ser modelo de desnudo? No, bueno, no sé. ¿Quién sabe? No, no, no. ¿Ya tomaste medidas legales al respecto? No te puedo responder, no te puedo responder esas preguntas, Orlando. ¿Cuándo me vas a poder responder las preguntas? Mira, no quiero ser odiosa contigo, pero todas esas preguntas, todas tus interrogantes van a ser contestadas este domingo en el show de Nuestra Belleza Latina. A propósito, y la fotografía, ¿en qué estás en el espejo? Ay. De esta manera, el próximo domingo no se pueden perder Nuestra Belleza Latina, porque por fin Audrey Rijo responderá a todos nuestros interrogantes y además veremos un sentido homenaje a la gran señora Jenny Rivera y mucho más. No se imaginan las sorpresas. No se lo pierdan. No, no, lo vamos a perder este domingo a las 8, 7, centro por Univisión, la casa de todos. Julián, con tu permiso Ana Patricia, yo quiero hacerte una pregunta, porque a través del internet, a través del Twitter, específicamente mi Twitter, me preguntaba un caballero y me decía que si ustedes no averiguan si el resto de las chicas pudieran tener también fotos. O sea, eso es algo que, no estamos diciendo que es lo que sucede, pero ¿pudiera pasar en algún momento eso? Bueno, te cuento que el lunes, al día siguiente de la primera gala, tuve una reunión con mi grupo, las seis chicas que quedaron para la próxima gala, y cada juez se reunió. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con ellas y preguntarles a cada una si ellas también tenían fotos de ese tipo. ¿Y quieres saber qué? ¿Cuántas se respondieron? ¿Cuántas me respondieron que sí? ¿Cuántas? ¿Quieren saber? Eso va a ser este domingo, porque se van a sorprender de las contestaciones de las chicas. Hay otro tema que me gustaría comentar y es cuando Orlando se lo pregunta a Audrey y le dice que si fue una estrategia, también se ha llegado a comentar de parte de Lupita que si fue una estrategia mía el hacer todo esto para que la niña tenga más publicidad, para que se haga ver y nada que ver. O sea, es una cuestión que le pasó a ella, que le sucedió a ella, inclusive que es por lo que está picada Lupita. Ella fue de las pocas candidatas a la cual los jueces, los tres tuvimos la oportunidad de pedirla. Cuando eso pasaba, que los tres nos antojábamos de ella, la chica era la que escogía. Claro, Audrey me escogía a mí como juez. No quiso ni a Lupita ni a Oslo. Por ahí viene todo el pique y toda la contra. Pero el futuro de esta muchacha en la competencia, ¿qué va a pasar? Bueno, eso yo se lo dejé en manos del público. Hay que ver cómo estuvo la votación, eso lo vamos a saber este domingo a 8 o 7 centros. Yo obviamente no la rescaté, le di la oportunidad al público que tomara la última decisión y él será... Es que al final de cuentas el público es el que escoge a la reina, así que el público escoge a quien quiere ver. Mira, 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 mira quien quiso público. Hablando de reina, mira, en 10. Gracias de verdad, por la razón los adoro, porque más de 2.5 millones de personas votaron por nosotros. ¡Eh! Y por eso voy a estar también este domingo haciendo backstage y durante toda la temporada de Nuestra Belleza Latina, Que es un gran honor para mí que me hayan escogido Y bueno, ahí estamos dándole duro Saliendo adelante, agradeciendo el voto Siempre del público Y yo públicamente te quiero felicitar Por lo que has logrado De verdad que es como Una creación Yo me siento, y siempre lo he dicho Me siento muy orgulloso cada vez que veo el crecimiento De todas ustedes porque sé que Una semillita puse en lograr tus sueños De verdad que ese aplauso Gracias, claro que sí